¿Qué es la experiencia de la vida? Aquí me encuentro a punto de jugar un juego de terror que me promocionaron bastante Me dijeron que era muy bueno Y el título lo están viendo en pantalla, se llama Purgatorio No sé qué tal, yo hasta ahora estoy invicto, nunca me he asustado con un juego de terror Bueno, parece ser que empezamos en el cuarto de un bebé Y aquí abajo, no sé si logren distinguirlo, yo se los leo ¿Dónde estoy? ¿Qué lugar es este? ¿Cómo llegué aquí? Mira, se mueve una... ¡Ay coño de su madre! ¡Ay coño! Pero ya vamos a empezar ya, ya con el sexo anal tan rápido ¡Verga! Un fantasma en la mecedora Ok, el tipo está diciendo, bueno, ni siquiera toqué el mecedor y se está moviendo Sí, yo tampoco la... Ok, aquí está la foto de un bebé bastante feo, eh Bastante hecho mierda, yo creo que lo hicieron a propósito Yo creo que... Está muerto el bebé ¿Qué macabra pieza de arte es este muñeco? ¿A quién diablos le da un muñeco así a un bebé? ¡Ay coño de su madre! ¡Ay coño de su madre! ¡Pero qué hice! Un bebé llora ¿Qué hice, marico? ¡No! ¡Chavo, qué hice para que se pusiera así! Ok, tengo que seguir tocando ¡Ay coño de su madre! Una cabeza cercenada con un pipí saliéndole del oído ¡Ay, oh! Era un tenedor Un tenedor de barbecue, un tenedor de hacer carne Mira, sangre en la ventana, no sé si ustedes lo puedan distinguir Aquí en la cámara Aquí está el muñeco otra vez del de la cuna No sé qué carajo está Una grieta en el suelo Bueno, ya está, ¿no? ¡Coño, otra vez el muñeco! ¡Quítate, muñeco de mierda! ¡Ay! Ok, no, no, ya está, ya está, ya está Ok, la corriente Los comentarios del juego no se están perdiendo de mucho, eh Son estupideces, está diciendo Es un, es un, es un, es un bicho de corriente normal Es un cuadro de corriente normal Un toma corriente normal Bueno, que no hay nada que hacer con esto ¿A qué coño quieres que le dé click, papá? No hay más a que darle click Ay coño, de su madre debajo de la cuna Ve un objeto Ok Ok, y aquí le quité un objeto A la cuna A ver si es con el muñeco Que tengo que hacerle algo A un muñeco No, no hay nada que hacerle el muñeco Verga, pero acabo de empezar a jugar La puta que lo parió ¡Ay! Ah, ok, ya listo No, no, no Era nada más un grito de advertencia Para que la puerta se abriera No, no es nada Ok Ok, hay un ladrillo Y entonces el tipo dice ¿Qué carajo? ¿Qué demonios? ¿Por qué hay ladrillos en la puerta? Estoy atrapado aquí Tengo que salir ¿Pero por qué falta un ladrillo? Ah, yo sé por qué falta un ladrillo Tengo que buscar un ladrillo ¿Será? Tengo que buscar ¿Y si meto el muñeco ahí a patadas? No me cierres la puerta, coño De tu madre Ok, la cabeza Bueno, ya está, coño Dígame, capo, que ahora vamos a salir de aquí Bestia, hostia Cojones Ya basta No entiendo No entiendo Y yo no sé La verdad que ¡Ay! Ajá, ok Hay luz Hay luz aquí de este lado Y voy a ver Bill Ryder, asesino Una familia asesinada La policía no fue capaz De salvar a la mujer Y a su niño de ocho meses Su bebé de ocho meses De su esposo Enfermo de la cabeza Que se llamaba Bill Ryder Ah, coño Claro Lo asesinó el papá Marico Y esto es todo Esto es todo Uno de su madre Dificultad Euclido Euclido Gente, huevón Ok, aquí hay unos maniquís Coño Que feo Que pelotudo Cago en la puta So, please maintain Direct eye contact With SCP-173 Ay, coño Ay, pero que Ay, mierda Ok, acaba de decir Que la puerta falló Y que tengo que mantener Contacto visual Con el mo Pero, verga Ya tan rápido Me van a empezar a joder Mo morí ¿Por qué me morí, huevón? ¿Cómo que me... Ay, coño De su madre Ok So, please maintain Direct eye contact With SCP-173 Ajá, ok ¿Y ahora? Anda la puta Que te parió ¿Qué coño hice mal? ¿Qué coño hice mal, huevón? ¡Pues son imbéciles! Anda la puta Que te parió Chico No joda Turro, huevón Coño De tu madre Aparte Que el monstruo Es pedorrísimo Es una pedazo de mierda Es una pedazo de mierda El monstruo Un pupú Con patas Ahí Con una boca dibujada ¿Qué les pasa, huevón? ¿Tan loco? El coño Coño De tu Madre Eso es Ay, mira Tiene algo rojo En el culo Lo que quiere decir Que el monstruo Está cagando Sí, ya sé Huevón Hay un problema Con la puerta Y no se puede cerrar Ok, tengo que mirarlo a la cara Tengo que mirarlo a la cara Please I contact with El coño De tu madre El coño De tu madre Huevón Pajú Coño Que juego De mierda Pana ¿Qué coño Tengo que hacer O que esperan Que haga yo Anda a cagar Mamá huevo Anda a cagar Tengo que there